¿Qué es la ira de santo Tomás? En santo Tomás la ira se puede considerar desde dos perspectivas. En primer lugar tenemos la ira como pasión, como emoción, si queremos decirle así. En segundo lugar tenemos la ira como vicio, son dos cosas diversas. La ira de por sí no es mala para santo Tomás como no lo son las pasiones en general. Todas tienen una función en la vida humana, pero hay una ira que es viciosa, o una disposición a la ira en el caso del vicio, que es viciosa. La ira es definida por santo Tomás como el apetito de venganza. La ira surge ante la percepción o el juicio de haber recibido un mal por parte de otro y en general centralmente, y sobre todo siguiendo a Aristóteles, este mal centralmente es para santo Tomás el desprecio, como era en Aristóteles. La ira puede tener muchas causas, pero centralmente la ira que más interesa aquí es la que viene causada por el desprecio. Nos enojamos porque el otro nos ha humillado y por lo tanto nos hemos sentido por debajo, inferiores. Y como consecuencia de esta lesión del propio honor, surge un movimiento que es consiguiente a la ira que es la indignación. Esta es la primera hija, de hecho, de la ira como vicio capital, la indignación. Uno se indigna por el mal que presuntamente el otro le ha infligido. Como consecuencia de esta indignación surge el segundo de los defectos, que es lo que santo Tomás llama tumor mentis, hinchazón de la mente. La mente se hincha pensando en maneras de vengarse de la persona que nos ha causado este sentimiento de menosprecio, este sentimiento de menosprecio, la hinchazón de la mente. Y consiguientemente se procede a las distintas vías por las cuales la ira se descarga, la venganza se descarga sobre la otra persona. Primero que nada, mediante lo que santo Tomás llama el clamor, es decir, los gritos. Cuando uno es ofendido, lo primero es ponerse a gritar, dice santo Tomás. Pero gritos desordenados, se trata de un vicio, por lo tanto, se trata de locuciones desordenadas, dice santo Tomás. Entre estas locuciones desordenadas a veces surge también el insulto. Este es otro defecto que deriva de la ira, insultar, insultar al prójimo. E incluso, dice santo Tomás, llega a veces a la blasfemia, es decir, a insultar a Dios. Como se ve, en esta secuencia de vicios que derivan de la ira, no siempre se respeta el criterio de la causa final. Porque la ira, al igual que la asedia, es uno de esos vicios que no apuntan directamente al bien, o al igual que la envidia también, no apuntan directamente a algo percibido como bien, sino algo percibido como mal. Entre los vicios capitales tenemos de dos tipos, hay cuatro, que son aquellos reductibles a la triple concupiscencia de San Juan, que apuntan al bien, o algo percibido como un bien, como son la vanagloria, como es la avaricia, como es la gula y como es la lujuria. Que se refieren al triple bien del hombre, bienes exteriores, la avaricia, bienes del alma, la vanagloria, bienes del cuerpo, la gula y la lujuria. Estos constituyen la integridad del bien humano. Y los otros, en realidad, se refieren al mal, pero de una manera tal que atraen o causan consecuencialmente otros vicios. En ese contexto se coloca la ira, el apetito de venganza.